Hoy, en todos los mundos, vamos a conocer a Margarita Ayala, una enfermera mendocina que con casi 80 años sigue llevando salud a los puesteros mendocinos. Margarita posa su corazón y su jeringa donde no llegan los hospitales, los médicos ni las postas sanitarias. 50 años de amor y compromiso en los bordes de la patria. Por eso, para los puesteros, Margarita es familia. Y si no me creen, pasen y vean. La vacuna que te voy a hacer es comprar de viola, a Fer y Sarantía, ¿sabés? ¿Listo? Rubén tiene las vacunas al día y eso es gracias a Margarita, quien lo controla desde que era un niño. Te voy a vacunar contra la gripe A, la gripe estacional y la neumonía. Sí. Como todos los años. Como los años. Sin miedo de brocharte. Sí. Tener el carné por ahí de vacuna, que usted vacunaba de chiquito. Sí, el carné la tiene. De pedirle el carné para que vea acá la gente como venimos a vacunar siempre. Sin dolor y sin pasar frío, así son las manos mágicas de Margarita. Es muy sencillo, mirá, es esto. Acá hay un huequito, ¿ves? Y ahí ni se da cuenta que lo va a comer. Pero no le hago sacar la ropa. Pero acérdense, chicos, siempre desbrocharlo hasta el ombligo al hombre. Y la mujer hasta donde empieza el cortiño. Entonces sale todo el hombro. Porque si no se resfrían más cuando vos le sacás toda la ropa. Y ahora con el frío se resfriamos. Claro. Tráete el carné y así te anotas. Después de la vacuna hay que tomar la presión. Atención primaria a domicilio. Vivas donde vivas. En el 13 días tenés la mínima alta. La mínima. Entonces para bajar la mínima tenés que tomar mucha agua. Pero agua, no jugo ni chupe. El chupe lo tomás después. Pero el agua tenés que tomar agua. Si no es la mínima, se te va arriba. Sí. Controlada a las personas es el turno de los animales. Todo bicho que camina va a parar a la jeringa de Margarita. Tenerlo con tus rodillas y agarrarle el hocico con amor. Sí, sí. No le pongo bolsar. No me gusta porque el perro se pone nervioso. Correte vos para allá. Ni me ve el perro a mí porque yo estoy detrás tuyo. Porque él no me conoce. Salí vos. Eso es todo. ¿Demasiado rápido? Ahí va la explicación para la gente de Ciudad. Mira, es muy sencillo. Vos lo agarrás al perro con tus piernas. Subí a caballo, le agarrás con cariño y le hablás. Porque el perro es tuyo, te conoce. Pero a mí no. Entonces, si yo le pones un bozal, el perro se asusta, te muerde. Y se ponen todos nerviosos, ¿no? Viste que ninguno se va. Esa es la psicología del perro. No importa dónde se escondan, todos los perros se llevan su pinchazo. Acá están todos los perros. Hacele cariño, subite a caballo, sin miedo. Si no, me equivoco. Estos son normales. Linda. Vocación y servicio a través del tiempo. Testimoniado en este video de la policía de hace apenas 25 años, donde podemos ver a Margarita haciendo lo mismo que hace hoy. Acompañada en esta oportunidad por un joven oficial inspector de policía de nombre Roberto Munibes. Margarita Ayala, una vida junto a los caídos del mapa. Y como muestra esta anécdota. En 1978, cuando por una fumigación masiva, Uspallata se quedó sin sapos, Margarita fue a buscarlos. Allí, donde vive su corazón. ¿Cómo te diste cuenta que acá había sapos? Porque nosotros vinimos a plantar ese árbol que está ahí. Y ahí vimos los sapos. Y de ahí empezamos a carriar sapos. ¿Cómo los agarraban a los renacuajos? Y mirá, no, renacuajos no, porque si vos se los llevas con la cola, se mueren, porque ellos tienen ahí esas manchas verdes que de ahí se alimentan. Bien. Cuando alargan la cola, ya cazan solos. Cuando ya es sapito así, chiquito, ahí lo tenés que llevar. Son más chiquitos. Cuando alargaron la colita que tiene, entonces ya ese sapo se alimenta solo. ¿Y dónde los llevaron? ¿Al río? No, en el río no, pero se lo comen las truchas. Bien. Hay que ponerle los pantanos. Perfecto. Ahí empezaron a crecer. Exactamente. ¿Y hoy Uspadatta tiene sapo? Hoy tiene sapo. ¿Y es control biológico de planta? Es control biológico de planta. Exactamente. Gracias, Margarita, por mostrarnos una vez más que la patria es el otro. Gracias por tejer junto a un ejército de gente esa red invisible que nos abraza en la caída, que nos ayuda a levantarnos y que nos invita a buscar la mejor versión de nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!